¿Cómo caracterizar a Padre Hidalgo? Un hombre muy ilustrado, muy excéntrico, muy, ¿cómo decirlo? Bueno, ya sabemos muy bien su perfil. Pero Hidalgo, con todo el grupo que en sus alrededores, sobre todo los ideólogos, con Ignacio Allende, por ejemplo, tenemos un oficial de milicias, en cierto sentido aristócrata, de un nivel secundario de provincia, no un ideólogo. La ideología vino tal como fuera, vino de Hidalgo, de varios otros curas, también de abogados como los rayones, por ejemplo, de profesión. Y es interesante notar que pocos de ellos sobrevivieron la época para dejar, para escribir sus memorias, para elaborar un poco en la ideología de la independencia. Bicentenario de la independencia nacional. Centenario de la revolución mexicana. Gobierno federal.